Para beneficiar los bolsillos de los consumidores y las amas de casa en estas fiestas de Navidad y fin de año, el Ministerio de Agricultura y las principales centrales de abastos del país anunciaron la congelación de precios para varios alimentos de la canasta familiar. Las familias que prefieren los productos de nuestro campo, se van a congelar más de 600 productos alimenticios en las nueve centrales. Entre el 15 de diciembre y el 15 de enero de 2018, productos como el arroz, café, frijol, pastas y carnes son algunos de los alimentos que entran en el acuerdo. Así que en esta Navidad prefiera los productos que se cosechan en el campo colombiano a precios de aguinaldos.